¿Qué pasa que hace rato estás acá? ¿Qué quieres? ¿Cuánto? Veinte ¿Qué pasa que hace rato estás acá? Adelante, conmigo para los chicos Dame las llaves, loco Pará, loco Dame las llaves Pará, mamita Hay más de 100 cocinas de cocaína solamente en Buenos Aires, Raúl Dejamos de ser un país de tránsito para ser un país productor, ¿te das cuenta? Por eso antes no había Paco y ahora sí, porque es lo que queda, el residuo de la corrupción Pará, 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 vayamos tranquilos Mientras haya consumidores va a haber narcotráfico, Ingrid ¿Qué hace? Hacete el héroe de bordo y te vuelo a la cabeza Tranquilo, cocha Tranquila, tranquila que no somos chorros Arranca, arranca ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Está viniendo Julieta? Sí ¿Sabés que tengo la intuición? Que en este grupo, además de Julieta y Julián, tendría que estar el indio ¿Qué te parece? Y que el indio es un hombre duro, es un tipo más de granja que de casa, ¿no? Es un tipo que estuvo preso Por eso Tani, crucé toda la ciudad para ver a mis hijos Los abrazo y me voy Dale, abrime la puerta, por favor ¡No! ¡Son mis hijos también, carajo! ¡Déjame ver a mis hijos! ¡No! Santi Santi ¡Santi! ¡No! ¡No, no, no! ¡Santi! ¡Santi, mi amor! ¡No abras! ¡No abras la puerta, mi amor! ¡Por favor, te lo juro! ¡No abras! ¡No abras! ¡No, no, no! ¡Está bien, no, no! ¡Anda para eso, todavía, ya! ¡Anda para eso, carajo! ¡Anda para ese carajo! ¡Vos me querés seguir carando la vida, rato! ¡Qué pregunta! ¡Me querés seguir carando la vida! ¡Andate! ¡Dejame de vivir! ¡Que me va! ¡Andate! ¡Andate! ¡Te de que ya no la policía, madre! ¡Gracias,еня! ¡Bandaten! ¡Oh! ¡Desí, tene! ¿Qué pasa? ¿Vienen las sombras? ¿Qué hacemos? Me drogo y canto, me drogo y canto. Acá con Juanjo estuvimos hablando de Francisco y del caso de Francisco que se ha vuelto muy mediático, ¿no? No sé. Consideramos que la problemática de su hijo excede las adicciones que en realidad en nuestro campo, ¿no? Dígame, ¿su hijo es adicto? ¿Qué consume su hijo? ¿A qué es adicto? ¿En qué dosis? ¿En qué dosis? ¿En qué dosis? ¿Sabe quién es su hijo? Lo que yo no puedo saber es quién carajos está beneficiando con todo esto. ¿Camila? ¡Papi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papi! 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 La chuta transa, los lloros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Se llevaron todo. ¡Ahora, la perra! ¿Qué acabo? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hija de puta? ¿Dónde están? ¡Contesta, perra! ¡Contesta! ¡Politeana! ¡Mierda! ¡Me han dejado de garpe, va! A mí no me importa morirme, doctor. Pero si usted no me entrega a mi hija en este momento, yo me voy a la comisaría a traer a dos de mis mejores clientes. No solo te denuncio por violador, sino que te hago coger hasta que te arda la garganta y te quede el culo peor de lo que se lo dejas a mi hija. Tráeme a mi hija ya. Porque mismo lo haca mismo. Y a vos no te conviene. Te vas a acordar de mí toda tu vida, hijo de puta. ¡Tráeme a mi hija ya! A ver, me habló mucho de vos, ¿no? Venga, pásate. Va. ¿Dónde estamos, boludo? ¿Qué es? Una down acaba de llegar. ¿Qué es esto? No me va a dar falta. No, down no es. Se le murieron los brazos de una sobredosis. Esas con espuma en la boca. Casi. ¿Cómo? ¿Cómo vos, boluda? Jajajaja. Y sé que ustedes son vampiros. Sé lo que quieren venir. Mi sangre es empregadora. Tenía espuma en la boca. Antes de nacerme ayer, sumidos los reproches. Vamos, ven y es. De mujeres que no planeaban mi futuro. Sí, hoy. Y sé que ustedes son vampiros. Sé lo que quieren de mí. Parla no por teléfono. Empiecen por chupar aquí. ¿Qué querés? ¿Te la pasás puteándolo y ahora lo querés para un desfile? ¿Estás loca? Papá, compré un pretexto por mi pobreza que se pasó en ocho en ti. ¿Vos no tenés tu dealer? Me recamo. Sí, ahora, antes de viajar. No sé si so. Tío, no t'hauré que ajudar, por favor. No me llamas, mi amor. Así porque la voy a tener toda bastante complicada. Pero después de las elecciones, chau, misielos. ¿Hay alguien que lo sepa? No. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¿Cómo te fue con la señora de la fundación? Estamos hablando de un soborno. No. Sí. Un subsidio. Por favor, Nina. Estamos hablando de plata por izquierda. Yo antes de aceptar esa plata prefiero volver a mi consultorio pobre. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tus valores? No te reconozco. No, no. Si mis valores dejan morir a un chico en la calle con droga, mis valores es hora de cambiarlos. Mirá, yo todos los días el ejercicio que hago de la mañana a la noche es endurecer el corazón para poder aguantar. ¿Eh? Pero pasar la desgracia no puedo hacer nada. No, contrato de bien. ¿Estas las listas ya? No, esta su 꽂變ka muy bien. Dios positiva. Nosotros te vamos a ayudar a encontrar tratamiento. Y en todo, Majo. Hoy en día no es tan grave. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé qué voy a hacer. No sé. No me digan nada. No sé qué voy a hacer. ¿Vos sabés lo que pasa? Y que estamos solos. Que al final siempre estamos solos. A la vera del camino Se ha echado a dormir un buey Nadie quiere molestar Nadie quiere despertarlo Y convencerlo que no es reír No le tengo miedo No le tengo miedo De algo que quiero Sin embargo, soy Un esclavo en su sueño Cada vez que me acuerdo Me río de voz Cada vez que me acuerdo Me río de voz Yo le pertenezco No recuerdo a quién Y por eso voy Por el mundo se me duro Cada vez que me cuero Me río de vos Cada vez que me cuero Me río de vos Me río de vos